Hola, soy Lorenzo de Atariado.es y hoy te traigo un menú de inicio para Ubuntu, un menú de inicio para el escritorio, para No Mesel. ¿Y por qué te traigo esto y por qué le doy tanta importancia? Pues es muy sencillo. Uno de los problemas con los que te puedes encontrar cuando llegas a Ubuntu es que el paradigma con el que trabaja es distinto o es algo diferente al que te vas a encontrar con otras herramientas, con otros entornos de escritorio. Ya sea entornos de escritorio ampliamente utilizados como puede ser Microsoft Windows o otros entornos como Mac. En fin, el paradigma es sensiblemente distinto y también es distinto de otros de, por supuesto, los que puedes encontrar en el ecosistema Linux. Distinto a Mate, distinto a KD Plasma, distinto a Cinnamon, en fin, es algo distinto. Y como es distinto, pues a lo mejor te encuentras perdido. Porque esto de pulsar la tecla Super y que de repente se quede todo como lo estás viendo ahora. Bueno, mejor me voy a hacer un poco pequeño para no molestar. Ahora sí. Le das a la tecla Super y te encuentras con esto. Y dices, bueno, aquí normalmente encontrabas las aplicaciones de inicio. ¿Y ahora qué hago? Claro, para buscar algo yo es escribes. Para buscar, por ejemplo, o es estudio. Para buscar foliate. Para buscar todas estas herramientas lo que tienes que hacer es escribir. Y claro, evidentemente esto para alguien que está acostumbrado, pues no representa ningún problema. Pero, ¿y si no estás acostumbrado a utilizar esto? No solamente tienes esta opción. Por supuesto, tienes esta que te muestra todas las aplicaciones que tienes a tu disposición de una manera sencilla. Pero, ¿qué ventajas tengo yo al utilizar un escritorio como este? Donde simplemente pulso esto y pulso Firefox y lanzo la aplicación. Firefox y la lanzo. Pues las ventajas que me voy a encontrar con esto, o por ejemplo foliate, ¿no? Te he dicho foliate, lo lanzo y ya tengo directamente ahí mi navegador de libros. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar para no marearte. Si puedo cerrarlo. Vale, pues no puedo cerrarlo. Es fundamental utilizar los atajos de teclado correctos, porque si utilizas los que no son, normalmente no se cierra. Bueno, como te decía, yo estoy acostumbrado a todo esto, ¿no? Yo, como te digo, yo escribo foliate, me lanza foliate, y cuando he terminado de utilizarlo, entonces simplemente pulso F4 y lo cierra. Y ya está. Y no he utilizado el teclado para nada. Pero, ¿y cuando tú llegas a Ubuntu, cuando llegas a este entorno de escritorio y pulsas la tecla Super y te encuentras con que no hay nada, ¿qué es lo que haces? Pues, más o menos es la misma sensación como la que me encontré yo hace un tiempo, cuando llegué a un escritorio del tipo Tiling Window Manager, en la que entré, como es i3, entré y no había nada. No sabía, no solamente qué es lo que tenía que hacer, sino cómo salir. Y lo mismo que te sucede con Beam. Cuando entras en Beam y te encuentras con que, Dios, ¿cómo salgo de aquí? Bueno, pues aquí no es lo mismo, porque desde luego, como en el menú, tienes acceso a todas estas opciones. Pero sí que te encuentras con que no sabes qué cosas puedes hacer. Bueno, en este sentido, una de las grandes ventajas y uno de los paradigmas y de los cambios que introduce Nome, o por lo menos Nome Shell, es la personalización. Tú puedes adaptar y personalizar exactamente el entorno de escritorio a tus necesidades. Esto ya lo conté precisamente en el Eres Libre, la diferencia que había entre una cocina de un apartamento que has alquilado y tu propia cocina. En una, tú tienes las cosas donde están, como puede ser un entorno de escritorio como el de Windows o el de Mac, y otra, donde tú adaptas tu cocina, tu cocina de casa, la adaptas exactamente a tus necesidades. Y pones, pues, la nevera donde quieres ponerla, los cuchillos donde a ti te interesan... En fin, esto ya lo conté y creo que lo he encontrado ya en más de una ocasión, porque me gusta. Y las ventajas de un entorno de escritorio del tipo Nome es que tú puedes adaptar. Y si, por ejemplo, en un momento determinado lo que necesitas es tener un menú de inicio, pues, ponte un menú de inicio, ¿por qué no? Un menú de inicio es tremendamente sencillo y te va a ayudar muchísimo, por lo menos al principio. Una vez ya conoces todas las aplicaciones, todas las herramientas que tienes a tu disposición, pues, simplemente quitas el menú de inicio y ya trabajas como las personas. Trabajas de forma productiva. Bueno, esto es una gracia que hago yo, pero tú puedes trabajar como a ti te da la gana. Faltaba más que yo te dijera exactamente cómo tienes que trabajar tú. Bueno, que te digo que tienes Art Menu. Esta. Fíjate tú la cantidad de opciones y posibilidades que tienes aquí. Y que es un menú, pues, del tipo tradicional, un menú de los de toda la vida. Fíjate. Y con esto vas a funcionar, pues, según a ti te interese. Ahora te hablaré un poquito más sobre esta herramienta, pero primero te quiero decir cómo la he conocido. Y es que, como he comentado en episodios anteriores de este vídeo o incluso en los podcast, actualmente estoy sometido o estoy, ¿cómo te diría?, encerrado en la actualización de todas las aplicaciones, de todas las extensiones que tengo para Noamyshell. Todo esto lo estoy actualizando poco a poco, una detrás de otra, sin parar. Y para hacer esto, pues, de forma recurrente, voy mirando otras extensiones para ver cómo otros usuarios han hecho este tipo de cosas. Cómo otros usuarios han configurado o han creado sus extensiones. Por leer el código. Al final, una parte importante de aprender a desarrollar es leer el código de los demás. No solamente para ver lo bien que lo hacen los demás, sino también para ver lo mal que lo hacen algunos y no copiarlo. Todo hay que decirlo. Pero bueno, en este sentido, estuve estudiando esta extensión y una de las características que más me ha impactado de la extensión son la configuración. La configuración de esta extensión es espectacular. Tiene una cantidad de opciones de configuración que, vamos, no te las acabas en un día. Son, no sé, no te sé decir. Ahora nos meteremos en ello para que veas las opciones que tienes. Pero bueno, lo primero que te quería contar de esta aplicación, antes de meterme en el tema de la configuración, es cómo instalarla. Las extensiones de NomeSell son tremendamente sencillas de instalar. Simplemente tienes que ir a NomeSell, bueno, creo que es extensions, nome.org, vas allí. Y aquí aparecen todas las extensiones que quieras. Por ejemplo, esta se llamaba... Me he pasado de listo. Esta se llama ArcMenu. La tienes aquí perfectamente. ArcMenu. Y aquí la tienes, aplicación, menú para Nome, with various layouts, para elegir el que más te gusta. Está soportado las versiones 3.36, 3.38 y 40. Vale, aquí puedes elegir la versión que quieres instalar. Y simplemente para instalar la extensión, lo único que tienes que hacer es pulsar este botón para que te la instale. A mí ahora, por ejemplo, me la ha quitado. Si ahora le doy a ON, me la ha instalado. ¿Ves? Ya la tengo aquí disponible. Y luego, desde aquí, lanzas las opciones de configuración. No hace falta que vayas al navegador para lanzar las opciones de configuración. Bueno, desde aquí... No, desde aquí no es, evidentemente. Me he liado. Uy, aquí. ArcMenuSettings. Desde aquí tienes también las opciones de configuración. Y aquí vamos a dedicarle un poquito de tiempo para que veas todas las opciones y posibilidades que te ofrece esta herramienta, porque son brutales. Bueno, lo primero es todo lo que se refiere al panel y al doc. ¿Dónde disponer, dónde mostrar ArcMenu? Lo puedes mostrar en el panel principal, que es aquí arriba. Lo puedes mostrar en el Dash2Panel. O lo puedes mostrar en el Dash2Doc, que es aquí. Fíjate. Esto ya depende de tus gustos y preferencias. Yo, como de costumbre, prefiero dejar las cosas como están. Y, bueno... ¿La posición en el panel? Pues la puedes tener en la izquierda, en el centro o en la derecha. Incluso en el centro puedes elegir si la quieres un poquito más aquí o un poquito más allá. Pero bueno, yo la dejo en la izquierda, que es donde toca. También te permite mostrar o ocultar el botón de actividades, que yo ahora le doy al botón de actividades y simplemente hace esto. Que es lo mismo que pulses el botón de Super, la tecla Super o la tecla Windows, depende de cómo lo tengas tú. Esto lo quito porque a mí no me hace falta. Y modificar determinadas actividades utilizando una esquina caliente. Aquí te permite configurar determinadas opciones. Nome Default, Disable, es decir, que no hace absolutamente nada. Que active el Art Menu o alguna opción personalizada. Yo la voy a desactivar porque yo todo esto no lo utilizo. Y además puedes utilizar, puedes asignar un atajo de teclado para que Art Menu funcione perfectamente. ¿Cuáles? Pues tienes la tecla Super izquierda, la tecla Super derecha o cualquier otra combinación de teclas. Por ejemplo, para mí es muy habitual utilizar Alt Espacio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, Custom Hotkey, Modifique Hotkey, Alt Espacio. Me dejará, Alt Espacio. A ver, a ver si me deja. Pues no, no me deja. Pues como no me deja, voy a utilizar otra, que es Super Espacio. Super Espacio. Perfecto, Super Espacio. Aplicar. Super Espacio. Ahora sí, con Super Espacio ya la tengo. Normalmente yo en el caso de determinadas aplicaciones, por ejemplo, en el caso de Microsoft Windows, cuando tengo que utilizarlo, ahí tengo un lanzador de aplicaciones, porque este también funciona a nivel de lanzador, y ese lanzador de aplicaciones lo tengo activado con Alt Espacio, perdón, porque Super lo utilizo para el menú. Entonces, y además no te deja funcionar, no funciona correctamente. Entonces con Alt Espacio, con Windows Super ya lo tendría, y aquí igualmente también puedes escribir, y te lo seleccionas rápidamente. Con lo cual, esta es otra opción muy interesante. También en función, activación del atajo de teclado, dependiendo de si lo quieres cuando sueltes la tecla o cuando pulses la tecla. O sea que, es que está hasta el más mínimo detalle. Otro, brutal, es el tema de la disposición del layout. Fíjate tú las que hay ahora, ¿eh? Puedes elegir en menús tradicionales. A ver, aplicar. Menú tradicional. Es que es, es, de verdad que es realmente impresionante. Brisk. Whisker. Disposiciones más, por ejemplo la de Windows ahora mismo. ¿Qué más? Modern layouts. Eleven, que no tengo ni idea de lo que es. Bueno. Modern layout, casi que lo voy a dejar. Mira, como plasma. Para que lo tengas como plasma. Programas. Madre mía. Me gusta más la, la que tenía inicialmente. Que era Insider. Esta es la que tengo. Vale, ¿qué más? Bueno, por poner algunas, ¿eh? Disposiciones del tipo touch. Del tipo touch, perdón. Touch. Menús simplificados. Uf, a ver este. Madre mía. Buf, fatal. Y luego otros de distintos. Pero bueno, yo voy a dejar este, que es el tema que me ha gustado, que es el de Insider. Aplico y me queda aquí fantástico. Vale. Te permite personalizar, override menu theme. A ver. Te permite, madre mía. Sobre escribir el menú. Con todo este tipo de combinación de, de colores. En fin, como ves, las posibilidades que tiene esto son espectaculares. Bueno, puedes pasarte aquí varias, varias tardes, intentando modificar y adaptar esto exactamente a tus necesidades. Bueno, a tus necesidades, a tus gustos o a lo que tú quieras. Fíjate. Es que es una barbaridad. Es que esto es una barbaridad. Lo voy a dejar por defecto, porque a mí no me gusta tocar esto mucho, porque, entre otras cosas, el gusto que tengo es bastante chungo. Bueno, fíjate tú aquí las que tienes, ¿eh? Es que, es que es una barbaridad. Gestionar preajustes. Bueno. Nada. A ver si, aquí creo que te deja, modificar, tal, 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 nada. Esto nada. Color de fondo. Bueno, todo esto, ni me voy a molestar en modificarlo, para no estropear, para no estropear nada. Menú theme. Menú theme. Aquí, aplicar. Lo voy a dejar como está. Iba a decir, customizar, ¿sabes? Personalizar el escritorio. Aquí, el escritorio, el menú. Aquí tienes, menú settings. Pues, ¿qué es lo que puedes hacer? La altura del menú. Vamos a poner aquí, bien grande. Perdón, que hay que aplicarlo. Que si no lo aplicas, no funciona. Voy a dejarlo como está, en 500 algo. El ancho del panel izquierdo, el ancho del panel derecho. Aquí se les ha olvidado traducir una parte. Iconos de programa grandes. Vamos a aplicar. Bueno, yo no veo... A ver. Yo no veo tanto cambio aquí. Aplicar. Categories submenudes. Bueno. Esto dependerá también un poco de lo que vayas aplicando y lo que vayas utilizando. Deshabilitar descripciones emergentes. Esto es. Guarda imágenes de no sé más o cuántas. Vamos a ver, vamos a deshabilitarlo para comprobar. Sí, efectivamente, cuando lo deshabilitas es lo que tiene. Que si está programado y funciona, pues cuando lo deshabilitas se va. Luego, otra interesante que he puesto aquí es que es la de las aplicaciones fijas. Que esta es cuando pulsamos aquí las que te aparecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí la que añadiría sin lugar a dudas, como ya he comentado en alguna ocasión, es a Kitty. Esto, vamos, esto es por narices. Y la que voy a quitar, sin lugar a dudas, es el terminal. Además, esta la voy a subir un poquito para arriba, de manera que tengo el navegador Kitty y la configuración. Estas son las aplicaciones fijadas. De la misma manera, pues tienes atajos a determinados directorios que utilices con relativa frecuencia. ¿Cómo? Pues el de tu carpeta personal, documentos, descargas, la música y, por supuesto, puedes añadir más. ¿Cuál? Pues bueno, aquí tienes algunos para añadir. Lo que veo que no te permite añadir uno personalizado. A ver aquí. Ah, sí, 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 sí. Te permite añadir accesos directos. Vale, 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 vale. Bueno, por ahora, así está bien. Aplicaciones de menú, atajos de aplicaciones de menú, de terminal, de no sé qué, de no sé cuántos. Opciones de iniciar, apagar, suspender. A ver, la de suspender no la tengo, pues a ponerla. Uy, no me deja. Ah, sí. Aplicar. Categorías extras, favoritos. En fin, que tienes aquí toda una cantidad de opciones y posibilidades. Yo, la verdad, es que si entras al código, la verdad es que el código está bastante bien. Sí que le he hecho un poco falta de documentación, de más comentarios, pero vamos, comparado con los míos, tampoco hay que decir, ¿no? Pero la verdad es que está muy bien, muy bien, muy bien trabajada. Bueno, esto es la personalización del menú. Y no hemos terminado. Que también tienes la apariencia del botón. Que lo puedes tener en icono, en texto, en icono, en icono y texto, en el... bueno, lo vamos a dejar en icono. Que te muestre una flechita. Bueno, que un pequeño margen del menú. Puedes seleccionar el icono. Vamos a ver, por ejemplo, un alien. Un alien espectacular. Bueno, esta está bien. Vamos a dejarlo por aquí, o este. O este. Este, vamos a dejar este. Igual puedes seleccionar el color del botón. Vamos a poner, a ver si nos permite dejar aquí, seleccionar, en color rojo. Es que es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada. Bueno, todo lo que se refiere a la apariencia del botón. Respecto a esto, ya tienes aquí, pues, para... Fundamental. Esto es una de las operaciones fundamentales. Normalmente, vas a instalar esto, estarás utilizándola durante un tiempo, te cansarás, llegará una nueva versión de Ubuntu, querrás instalarla, porque es una versión mucho mejor, mucho más interesante, más estable, más funcional, más lo que tú quieras. Entonces, pues, aquí, uno de los problemas que tienes es volverlo a configurar todo. Un verdadero infierno. Olvídate. No tienes que volverlo. Puedes exportar el archivo y importar el archivo. Y con eso te olvidas. Y, igualmente, los preajustes del tema y los... Tanto importarlos como exportarlos. Y luego, por último, y también está muy bien, es este menú de la cerca de, donde tienes información sobre cuál es la versión de ArtMenu, la versión de NOM, la versión de Operating System, del sistema operativo, que como veis, yo ya tengo la Impish Indie, que cada vez lo complican más con el tema de los nombres, y el tipo de sesión, que yo estoy utilizando XNC en vez de Wayland. Y luego, pues, nada, referencia a los desarrolladores, traductores, contribuidores, todo el tema del diseño de iconos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, Patreon. Aquí, como de costumbre, software libre no quiere decir software gratuito. Yo creo que este está licenciado con... A ver, no lo pone aquí. Este es un pequeño... Ah, sí, está aquí. Está licenciado con licencia GNU GPL versión 2, con lo cual tienes que tener en cuenta esto. Y que sea software libre no quiere decir que sea gratuito. Hay que mantener. A la gente que ha hecho esta maravilla, pues, le gustaría tener unos pequeños incentivos para poder disfrutar, porque la verdad es que es espectacular. Es espectacular. Te la recomiendo muy mucho. Así que, nada, ahí tienes otra herramienta, otra pieza que puedes incorporar para hacerte tu entorno de escritorio más personalizado y adaptado exactamente a tus necesidades. Espero que te haya gustado este nuevo episodio, este nuevo vídeo en el que te he mostrado ArtMenu. Y si te ha gustado, pues recuerda, suscríbete y... Adelante. Venga, nos vemos en el siguiente. Adelante. Adelante. Adelante.